Sí, voy a tomar una ducha y después te llamo. Un beso, padre. Oye, tienes que ver esto. Un mapa del templo del sur. Oye, en verdad eres muy holgazable, ¿estás cómodo así? Sí, sí estoy. ¿De verdad? Sí. Pues quita tus pies de ahí. Está bien, está bien. Disculpa, estuvo mal ya. Ah, busca Joakas. Mira. Uy, ¿quién es? ¿Dónde es ese bandido de ahí? No, es cierto. Es el profesor Joakas. Y él se ciña y ese otro que aparece eran los ídolos de caos, ¿sí? ¡Chicos! ¿Y ese es donde está el profesor Joakas? Muertes, diablos y... ¿El es británico? ¿Quiere quedarse igual? La cena de las obras es el fin del mundo. ¿Crees que yo en medio de mi descanso voy a ir a cazar fantasmas en medio de la selva? Si el profesor Joakas está en el área y acepta entrenarnos, yo sí quiero. El profesor Joakas es la única oportunidad de ganar este campeonato. Solo que Gary nombró a Sebastián para ser el rostro de los Red Sharks. Seré el mejor sortista y el más guapo, parece que no cuenta. Hola, Red Sharks. Para las próximas tres etapas, la puntuación de cada uno va a decidir al nuevo capitán. El templo del surf está al final del mapa. ¿Me podrías decir para dónde queda la cena de las obras? ¿Sabes que es muy peligrosa? ¿Peligrosa? ¿Cómo que peligrosa? Pero maten niños y orgullo, porque no solo hay niños ahí. Es más que una intuición. Chicos, paren. Hay una caractera más en el mapa. Deben tener otra trampa. Todo el mundo atento. Paren.